... ... ... ... ... ... Si a la CAI le dio cáncer, la infoma de Hawkins, no fue fácil aceptar la noticia, pero estoy acá. Fue muy duro esa autocuarentena que yo hice. Mi familia se refirió en pleno, mi marido, mis dos hijas, nos poníamos mascarillas que mi hermano Freddy me llevó a mi casa, guantes, y yo me paraba en la puerta del cuarto de mi hija y le hacía así y me regresaba a mi cuarto. Un día oré tanto, 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 y dije, no, a mí no me va a dar nada. Me fui y abracé a mi hija y le dije, ponte la mascarilla y vemos cartoon. Gracias, señor. No me dio nada. Dicen que el día en que Cecilia Taíf nació, la estrella de la victoria la bendijo. Por eso, cada camino que tomó siempre tuvo un final feliz. Salió de Villa María del Triunfo cuando apenas tenía 12 años para hacerse de un nombre que hoy figura en el salón de la fama del voley mundial. A sus 48 años de edad un cáncer entró a su cuerpo, pero la Taíf no le dio tiempo a instalarse. Entonces mi hija me dijo, mamá, no importa si tú no tienes pelo. Pero yo quiero que estés viva. No importa si estás muy flaquita, pero tú vas a estar bien. Sí, le dije. Y ustedes me van a dar la fuerza. Sí, mami. La saqué, me peiné. Tras cinco meses de férrea lucha, la Taíf salió airosa y por una vez más saboreó la victoria. Pero esta, a diferencia de las otras, tiene un sabor especial. O sea, cuando tú tienes una tristeza, votarla. Sí, chao, ¿no? Llorar cuando estás triste y decir, tengo miedo, lo tienes, quiero que me ames. Que yo no decía, yo me guardaba todo para mí, yo era la fuerte de la familia. No, pues ahora no me importa. Ahora también quiero ser débil, quiero tener berrinche. Quiero vivir la vida de ahora. Desde Boston, Estados Unidos, la zurda de oro habla por primera vez de cómo logró vencer a esta maligna enfermedad. Ahora, cáncer no es sinónimo de muerte. Tú te puedes curar. Yo soy una prueba de ello. Yo soy una sobreviviente. Ayer yo llamé a mi médico y le dije, ¿puedo anunciar que ya estoy curada? Y me dijo, sí, lo puedes. A inicios del año Cecilia cargaba una enorme pena que no compartía con nadie. Su hija mayor había decidido abandonar el nido y volar en busca de su propio futuro. La Taiz no estaba de acuerdo, pero la dejó ir, pues ella había hecho lo mismo cuando salió de su casa para jugar vóley en la selección nacional. La tristeza consumió sus defensas y creó el espacio propicio para la gestación de dos tumores entre el cuello y el homóplato derecho. Un fuerte dolor en el cuello fue la primera alerta que Cecilia recibió de su cuerpo. En abril pasado, justo cuando había llegado a Alemania a visitar a su hija. Y el 6 decidí irme a Múnich, a Regensburg. Y ahí es donde mi médico ya, porque hablaba con él casi todos los días, a Manuel, mi ángel de la guarda, Cecilia, ¿puedes irte a un hospital? Y yo, ¿qué? Manuel, ¿qué estás tratando de decir? Nada, pero yo prefiero que te hagan una biopsia ahora. Pero, no hay pelo que valga este vas. Yo era en las 8 de la noche. Sin perder tiempo, la misma noche que su médico peruano le sugirió, Cecilia fue al hospital alemán. Ahí fue donde la doctora me dijo. Bueno, yo me quería hacerla valiente, pero mi corazón está... Es un tumor, ¿no? Y me dijo, es bueno que lo tenga claro. Ahí yo dije, ¡uy! Aceptó que le extirparan los tumores para hacerles una biopsia, pensando que el resultado sería como en las anteriores, sin mayores complicaciones, pero el destino le tomaría otra prueba a su fuerza y valor. Me sacan y yo comencé a escuchar linfoma aquí y yo había leído y comencé a temblar y me dijo, ¿está bien? ¿Quieres que te pongo una inyección? Sí, le dije. Me quedé dormida. Cuando me desperté, yo estaba solita en la sala de recuperación y se acerca el doctor alto con una cara de bonachón bien suave y dijo linfoma de Hawkins. Hay linfoma de Hawkins al ratito, pero necesitas hacer quimioterapia. Yo volví a mirarse a los costados había algo, ¿no? Otros pacientes, si era mí, era mí. Me quedé muda. No volví a hablar más. Nada, ni lloré, ni miré al techo. Ahí dije, ¡ay, quimioterapia! Con todo lo que te han dicho la quimioterapia y después me di cuenta que la quimioterapia fue lo que me salvó la vida. Entonces, recién experimentaría un nuevo sentimiento que hasta ese día no se había permitido sentir, pues no iba con su personalidad de mujer fuerte y dura. Al día siguiente me dio como una especie de que no podía comer, no quería pasar y me volví a ir al médico. No es que usted viene esta dura, Cecilia, no, yo tenía un miedo y me dio ataque de pánico. Eso me ha dado durante todo el tiempo de quimioterapia. ¿Pánico por qué? ¿De morir? Sí. ¿Nunca habías pensado en la muerte? Te mentiría si te dijera que no, sí. Por diferentes motivos. Pero ahora tenías más razones para estar viva. ¿Tú sí? Sí. Mis hijas. Arraigada de la tierra, pues. A Cecilia le explicaron que el único tratamiento para combatir el cáncer a los ganglios conocido como linfoma de Hodgkin es con quimioterapia. Lo primero que pensó fue en regresar a casa, al lado de su madre, y le preguntó a su médico alemán si en Perú también podía recibir el mismo tratamiento. El doctor me dijo, así, Perú no conozco más que Machu Picchu, pero desde el 60, el protocolo para el Hodgkin es lo mismo, y creo que Perú también lo tendrá. Averiguó y al día siguiente que yo fui con el ataque pánico me dijo, sí, Perú está preparado, puedes regresar a tu país antes de hacerlo. Antes de regresar a Lima tenía que procesar la idea del cáncer ella primero y luego contárselo a su familia por recomendación de su médico. Entonces vino probablemente el momento más difícil que le tocó afrontar. Entonces mi hija me dijo, mamá, no importa si tú no tienes pelo. Pero yo quiero que estés viva. No importa si estás muy flaquita, pero tú vas a estar bien. Sí, le dije. Y ustedes me van a dar la fuerza. Sí, mami. En Lima habló con su hermana Violeta y con su madre, quien a la edad de 85 años le enseñó de qué madera estaba hecha Cecilia. Me dijo, yo sé que no quieres que llore. No me voy a quebrar. Yo he venido acá para ayudarte. Comienzo el 1 esquimoterapia. Para mi hermana fue... Yo sabía que algo pasaba y tú no me crioleta. Yo sabía que algo pasaba. Le dije, mira, sus hijas, mi sobrina que es mi hija, las dos. Mamá, tienes que estar fuerte. Mira mi tía, ella necesita fortaleza. Desde ahí yo no le vi a mi hermana llorar más. En la segunda parte de este reportaje Cecilia habla de Eduard, nombre con el que bautizó al tratamiento que la curó, la importancia de la prevención, pero sobre todo cuenta sobre su reconciliación con la vida, su padre y con ella misma. Tengo que agradecer a tantas personas solidarias que en ese momento yo pensé que nadie me quería. ¡Gracias!